¡Alegría! Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tu calor verás, de noche me guía tu nombre, iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día tu calor verás, de noche me guía tu nombre, iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día tu calor verás, de noche me guía tu nombre, iluminando mi camino Nunca, nunca podré olvidar ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¡Alegría las palmas! ¡Todo el mundo de las palmas! ¡Hey! 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 ¿Por qué se habría de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué se habría de perder tu amor y mi amor? Siento en mi alma una dolor, pues mi vida ya no está Otra vez solo me quedaré, sin tu amor yo me moriré Me moriré, si no estás amor, si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor Otra vez solo me quedaré, sin tu amor yo me moriré Me moriré, si no estás amor, si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor Si no estás yo me muero de amor Si no estás yo me muero de amor Si no estás yo me muero por ti Si, 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 si ¡Suscríbete! 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 Saltando, 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 gritando, 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 gritando Eso, eso sí, como la era, eso sí No sé qué me está pasando Que no puedo descansar Mi noche estoy pensando Te quisiera hoy hablar No sé dónde ir a buscarte No sé dónde estarás Tan solo quisiera hablarte Sé que me vas a llamar Pero llámame, llámame Y háblame, háblame Sé que quiero oír tu voz Pero llámame, llámame Y háblame una vez Que quiero oír tu voz Que quiero sentir tu voz Pero llámame, llámame y háblame Háblame que quiero oír tu voz Pero llámame, llámame Y háblame una vez Que quiero oír tu voz Que quiero sentir tu voz Soltando Más alto, más alto, más alto Pero miren quién llegó Llegó Mario De la serena Ok, Mario, ok Ven, déjate llevarme la magia del deseo del amor Ven, acércate Ven, acércate Báñame a nuestros cuerpos con sudor Ya no pegas más Báñame tu piel por mi calor Ven, acércate Báñame a nuestros cuerpos con sudor Ven, ven mi amor Acércate Abrázame Dame tu corazón Para todas las chicas hermosas Le vas a chutar Para todas las chicas lindas y hermosas Ven, déjate llevarme la magia del deseo del amor Ven, acércate Báñame a nuestros cuerpos con sudor Y ya no pegas más Báñame a nuestros cuerpos con sudor Ven, acércate Báñame a nuestros cuerpos con sudor Ven, ven, ven Acércate y hagamos el amor Ven, ven, ven Me llevo tus cuerpos con sudor Ven que te necesito Sin ti no soy el mismo Porque sin ti no puedo vivir Soy canto Ven, ven, ven Así que te llevamos el amor Ven, ven, ven Báñame a nuestros cuerpos con sudor Ven que te necesito Sin ti no soy el mismo Porque sin ti no puedo, no puedo vivir ¡Eso! ¡Qué a ti nos gusta! ¡Rica! ¿Cómo te gusta? ¡Hey! ¡Arriba las manos! ¡Todo el mundo! ¡Arriba, arriba! ¡En la guitarra! ¡El director del Grupo de la Grida! ¡Óscar! ¡Equina! ¡Un abrazo a la Óscar! ¡Eso! ¡Un abrazo bien fuerte para la alegría! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Un abrazo bien fuerte!